Preocupados por el desarrollo físico y mental de los niños, la Municipalidad de Ventanilla desarrolla la campaña de estimulación temprana gratuita en los diferentes centros de salud del distrito. Está dirigida a menores de 4 años de edad, a fin de potenciar su desarrollo psicomotor, estimular sus capacidades psicosociales y verificar si padecen algún tipo de trastorno físico o psicológico, mediante juegos, texturas, sonidos, entre otros. Es importante la participación de los padres en estas terapias para mejorar el proceso de aprendizaje de los niños.